Fuerte y sorprendente para un público que esperaba algo distinto en pantalla, la candidata llegó este lunes por la noche. De inmediato, en las redes sociales, se convirtió en tendencia. Cada día en nuestro país son asesinadas siete mujeres. Siete vidas que son robadas con vileza. Y sus verdugos, en su mayoría, jamás serán alcanzados por la justicia. Sus asesinatos serán olvidados porque así les conviene a los poderosos. Borran cifras que nos hagan reflexionar sobre quién nos gobierna. Sobre si ellos no pueden o no quieren protegernos. En exclusiva, solo nosotros estuvimos presentes en la grabación de tan importantes escenas, en ese lugar de gran peso histórico en la Ciudad de México. Cámaras, iluminación, decenas trabajando con respeto y admiración siempre al lugar. Por tu piel, el estar allá arriba, una sensación diferente. Si yo cuando llegué hasta me diven ganas de persinarme, para que me entiendas, se fue así como de impone, obviamente. ¿Por qué va más allá, no? Porque aquí es donde se toman decisiones. Fueron horas desde las seis de la mañana hasta pasada la medianoche. Un mes y medio lleno de emociones, lleno de trabajo duro y de ir conociendo una historia que cada día me encanta más. Capítulo redondo y completo, acción, drama, también las historias de amor, personajes distintos, nuestros sentidos se activaron de manera nueva por medio del contacto de los ojos con la pantalla. Me parece que lo interesante de este proyecto es increíble. O sea, son temáticas que están actuales definitivamente y tristemente. Pero es así la realidad del mundo incluso, ¿no? O sea, la lucha entre el bien y el mal desde todas sus vertientes. Actuación especial de Fabiola Guajardo, quien dejó la piel para un solo capítulo, el número uno, pero que marca la historia. Jornada de trabajo de madrugada, noche fría, escenas fuertes. Sí, Giselle me dijo, y me dijo, es una participación especial, este, es un personaje muy fuerte, y le dije, no importa. Sé que es la escena y la va a dirigir Eric, y le dije, sé perfectamente el trabajo y sé cómo lo quieres y sé, y yo voy contigo. Con marcaje personal del director Eric Morales y pendiente a detalle la productora Giselle González. Televisa Espectáculos, Diony González.